La entrada del cementerio del Este está muy desorganizada y sucia y deteriorada. ¿Qué piensa hacer con esto? La entrada del cementerio del Este a Baruta solo le corresponde, vamos a quedar claros, hasta donde está la coca de Carlos es Baruta. ¿Saben la famosa coca de Carlos que tiene 50 años ahí? Eso es Baruta. De la coca de Carlos para abajo ya no es Baruta. Todo lo que es el, ¿cómo se llama? El viaducto, etcétera, que está invadido, está invadido no desde esta gestión de Ocarí, está invadido desde la gestión anterior de, ¿cómo se llama? De José Vicente. Allí no es Baruta. Y hemos incluso nosotros levantado en este momento porque ese viaducto está en peligro de caerse. Las bases están afectadas por todo lo que está sucediendo arriba de él y las aguas negras, etcétera. Y después comienza el latillo. Así que Baruta es un pedacito, apenas de esa entrada, lamentablemente vamos a tener que poner una raya gigante donde diga, aquí llega Baruta para que la gente entienda las corresponsabilidades. Ahí hay un proyecto muy bello y un distribuidor que nosotros levantamos como alcaldía y se lo entregamos al ministro Ayman el Trudy para, en estas reuniones que hemos tenido con el gobierno, para que desarrolle un distribuidor allí que el músculo ni de latillo, ni de Baruta, ni de sucre da para desarrollar. Ojalá que lo tome en serio porque ese es el único cementerio realmente activo que está ahorita porque es el cementerio general del sur, tiene muy pocos sitios para que la gente pueda enterrar. Así que todos los caraqueños nos estamos enterrando ahí o en el de Guadalupe. Alcalde, arroba Gabo guión bajo mata, dice, alcalde Blay, ¿cuándo va a trabajar por el problema de la basura y algunas obras mal hechas en el municipio Baruta? ¿De quién serían estos negocios? Depende de cuáles son las obras, mándenmelo a mi correo y con mucho gusto vamos a verlo. Y lo de la basura lo voy a explicar muy rápidamente porque Gabriel me ha pedido que sea muy concreto. La basura en Baruta la hemos tenido muy bien durante cuatro años. Recordarán que levantamos el servicio y era eficiente. Usted no se acordaba ni cuando pasaba el aseo ni los horarios. ¿Qué ha pasado? No hay camiones. Las dos plantas ensambladoras que había en el país se fueron y no hemos podido comprar nuevos camiones. La mitad de nuestra flota está esperando repuestos igual que si a usted se le daña su carro y nos ha hecho caer en estos últimos meses en una crisis. Pero vamos a salir de la crisis y ya estamos montándonos, estamos montados en buscar soluciones alternas y también le recordamos al gobierno nacional. Desde diciembre le dijimos viene la crisis de los repuestos. Se lo dijimos a Maduro en Miraflores y todavía no han tomado cartas en el asunto y le dijimos déjenos importar directamente los camiones porque no hay camiones en el país. A todos los alcaldes, a todos los gobernadores, incluso a los suyos, a sus alcaldes necesitan traer ese equipamiento. Hemos dado listas de solicitudes, todos los alcaldes al Ministerio de Ambiente y no nos han permitido. Nosotros tenemos incluso los recursos para comprar los camiones y no podemos acceder a ellos porque no hay en el mercado. Arroba Benjamín Armas dice, sabemos que el desastre de la carretera de Baruta es responsabilidad de Hidrocapital, pero ¿sabe usted, alcalde, la fecha de la culminación de los trabajos? Prometieron la finalización de esos trabajos desde Piedra Azul hasta Monterrey en 30 días, ya van 60 días. Les pedimos a Hidrocapital que terminen con urgencia, en este momento van por enfrente de Piedra Azul con urgencia de esos trabajos porque nosotros veníamos asfaltando desde la construcción de Baruta y más hacia abajo y después íbamos a subir hacia el placer y paramos para que metieran esa tubería. Menos mal porque si no hubiéramos perdido el asfaltado, pero que con urgencia porque cuando vienen ahora las clases ya comenzarán a partir del 15 de septiembre y otras en octubre y necesitamos que eso ya esté pavimentado y funcionando porque además comienza la Universidad Simón Bolívar y es una de las principales vías de acceso del país desde el occidente, desde los valles del Tui, gente para evitar la cola de tazón, entra por hoyo de la puerta y baja por esa vía, así que necesitamos que Hidrocapital acelere. Arroba José Castillo a propósito del tema económico que hemos estado conversando, alcalde, dice, sería que el gobierno anterior fue quien provocó la escasez con las expropiaciones, ¿qué opina usted de esto, alcalde? Es una continuación, yo leí una encuesta de data análisis que decía que hoy en día la mayoría del país rechaza las expropiaciones porque no fueron productivas y muchas empresas que fueron nacionalizadas o expropiadas simplemente dejaron de producir o producen lo mínimo y eso no es lógico porque los trabajadores al final terminan en una empresa quebrada donde no se les paga sus prestaciones, su salario y tienen que salir a la economía informal afuera sin un trabajo seguro para poder progresar. Alcalde, nos quedan 30 segundos para despedirlo y no lo quiero hacer sin antes conocer su opinión respecto de lo que va a ser mañana esta nueva encerrona, por así denominarla, de la mesa de la unidad democrática, la situación interna que va a pasar con la sustitución de la figura de Ramón Guillermo Aveledo y quienes hablan de una posible división ya definitiva de la mesa de la unidad democrática. Yo espero que esa división no se dé, Gabriel, yo espero que mañana salgamos con humo blanco respecto a la estructura o la nueva estructura que va a tener la mesa, la unidad, la mesa de la unidad democrática, porque además es muy necesaria. De un lado el país está viendo un gobierno que no opera, que no toma las medidas, que la economía lo está aplastando como ciudadano y del otro lado que tenemos una oposición peleándose entre ella, dando signos de que no se constituye unitaria para ser alternativa de poder cierta, de futuro, de progreso, de esperanza, un país sin esperanza, que no tiene un polo de referencia ni en el gobierno ni en la oposición, está creciendo. Ese es el objetivo que tendría que tener la oposición, que tendríamos que tener todos los dirigentes de oposición en este momento. Y ese objetivo no lo estamos logrando mientras sigamos en esta peleadera. Ojalá que mañana salga humo blanco, repito, y que los venezolanos podamos contar de nuevo con una unidad fortalecida, crecida, y que sea una alternativa de poder creíble para todos los venezolanos. Alcalde, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Por estar con nosotros el alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, Gerardo Blay. Gracias. 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 Gracias.